El largo camino para lograr la ciudadanía, el cuestionable trabajo del Departamento de Inmigración, el programa de visas para trabajadores agrícolas y el deseo de muchos estudiantes indocumentados con el Dream App, hacen parte de las investigaciones realizadas por el equipo de periodistas especializados en investigaciones profundas de Oklahoma Watch, que comenzó a funcionar en el año 2010 y que colabora con diferentes organizaciones de noticias y de educación superior para producir un periodismo que haga la diferencia en la vida de los habitantes de Oklahoma. Oklahoma Watch ofrece análisis precisos, claros y profundos referente a hechos que son de importancia pública en el Estado. Además, pretende promover la discusión pública a través de su página web www.oklahomawatch.org. Hasta ahora, esta organización sin ánimo de lucro ha escrito acerca de tres temas, el encarcelamiento femenino, las exenciones fiscales y diferentes temas de inmigración. Cuando Jacqueline Coscroff asistió hace más de un año a un seminario de periodismo sobre la inmigración en el corazón del país, ella decidió investigar más a fondo sobre los temas de inmigración. Luis Carlos Aguirre Piña, de Chihuahua, México, limpia los cubos que utiliza para almacenar trigo orgánico. Él trabaja en una granja de trigo orgánico y ganadería en Faithview y está en los Estados Unidos con visa temporal H2A. Charles Selman es operador de S&S Nueces y trabaja junto a su padre. Los Selmans trabajan la mayor parte del verano en su granja y contratan trabajadores temporales durante el otoño para que ayuden en la recolección de su cosecha. El objetivo de Jacqueline Coscroff era entender mejor el programa de visas H2A y aprender acerca de sus aspectos positivos así como de sus defectos. Esencialmente proveer una cobertura en profundidad de un tema que a menudo es mal entendido.